Estamos iniciando una nueva semana de jornadas de vacunación en todos los vacunatorios. Siempre recordar a la ciudadanía la importancia de la vacunación, de que tenemos disponible la vacuna antigripal para toda la población que aún no acudió a vacunarse. Si bien Itapúa a nivel nacional registra uno de los mejores números en cuanto a de vacunados y porcentaje también entre los primeros, ahí después de Capital Central, ya está el departamento de Itapúa. Entonces, eso habla bien también de que gran parte de la ciudadanía está tomando conciencia y acercándose a los diferentes vacunatorios y nosotros en nuestra parte gestionando la facilidad a dicha vacuna antigripal, así como la contra COVID, la moderna, que es una dosis anual nada más ya, disponible en todos los vacunatorios para que accedan. Por darte una última cifra, del viernes pasado habíamos cerrado esta campaña 20-23 con 45.947 vacunas ya aplicadas de Neumo 23-873 y contra el COVID-7.370. Entonces, es una buena cifra y esperamos que la ciudadanía siga ayudándonos para tener una buena cobertura y así poder llegar ya al invierno con mucha mejor defensa. Hay que recordar que está plenamente demostrado la eficacia de esta vacuna en reducir un 60% de probabilidad en la población general del ingreso a los hospitales a quedarse internado y en los niños una prevención del 80% de no ingresar a la terapia intensiva. Entonces, al vos no vacunarte te estás protegiendo y también protegiendo el gasto de bolsillo que incurre venir a los hospitales. Hay una buena disponibilidad de vacunas, es algo ya, una dificultad que atravesamos durante la pandemia era la falta de un depósito de vacunas. Hoy por ahí tenemos depósitos con una buena logística en cuanto a almacenamiento, refrigeración. Entonces, hay más de 20.000 vacunas disponibles acá en el depósito de la séptima región que estamos distribuyendo según los pedidos de necesidad de los diferentes distritos. ¡Gracias!